El Cerrito de la Independencia es un monumento que con más orgullo representa la historia de Zitácuaro. Llegar hasta ahí permite tener una vista total del municipio. Por su altura, es un lugar tranquilo que permite tener un paisaje total. Este lugar fue testigo de la batalla entre el insurgente Benedicto López Tejada y el coronel Juan Bautista de la Torre. También sirvió para la defensa de los chinacos de Zitácuaro para defender la soberanía nacional de la invasión francesa. Se considera un símbolo que nos da identidad ante el concierto estatal y nacional y proyecta a nuestra ciudad como una población de vocación libertaria. La preocupación cívica de muchos zitacuarenses hizo posible que el Cerrito de la Independencia fuera reforestado en 1936 por la Oficina Forestal de Caza y Pesca del Distrito de Zitácuaro. En esta misma época se construyó el mirador localizado en la parte superior del cerrito. La obra fue dirigida por el señor José Guadalupe Pichardo Marín y para el año de 1938 el conjunto arquitectónico se encontraba ya terminado. El Cerrito de la Independencia ha sido testigo mudo del devenir histórico de esta heroica ciudad. Para el año de 1746 ya aparece en un plano de la villa de Zitácuaro como Cerro de Guadalupe. En 1973 se retiró el monumento a los miembros de la Junta de Zitácuaro y es sustituido únicamente por el de Ignacio López Rayón. Este monumento es de piedra negra. Y según los mitos urbanos se dice que este monumento en ocasiones cambia su orientación. ¿Qué opinas tú? ¿Acaso es que este monumento cobrará vida en algún momento del día? Actualmente tú puedes ir y visitarlo y disfrutar de sus áreas verdes y sus lugares para recreación con tu familia, amigos o como muchos lo hacen, con su parejita y enamorarse con el hermoso panorama que presenta el mirador del cerrito. Visita Zitácuaro y conoce el Cerrito de la Independencia.